Oye, en la web. Estamos en Ayutla, guerreros. Vamos a tocar el palomo. A que salga sea la historia. No, y estábamos aquí, estábamos hoy. ¡Acha! No, y estábamos aquí, estábamos aquí, estábamos aquí, estábamos aquí. Yo tengo un jarabe cantando su canteo, yo la buscaré en el doce de él. Guadileco y la paco pa' la petecer, me llevó al palomo a volar el tren con juez. Dicen que la vieron en alto y un después, a ver la pichita se vende con café. Hay donde la pichita nomás es para usted. Dicen que la vieron en alto y un después, a ver la petecer, me llevó al palomo a volar el tren con juez. Cántate que ella es de alto y un después, a ver la petecer, me llevó al palomo a volar. Guadileco y la petecer, me llevó al palomo a volar el tren con juez. Que hay un día en la chicha nomás es para usted. ¡Vale, paloma! La paloma es campesina sin señor, y raíces de maíz y de frigo. La paloma es campesina sin señor, y raíces de sandía y melón, hacia el campo grande, cultura y tradición, ajo y 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 ajo. Una masa grande de la revolución, Ay, madre de Dios, por el cuan de hoy, una masa guarda, un poco de atozón, ¿ börjate va el palomo, el palomo cantador, yo la cosa chica de carreros y señor, En el cielo es canto, digo, ¿dónde estás tú? Yo me lavo aquí, por lo mejor me nací ¡Gracias, Chilo!